Primero, buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. Ahí estamos. Nos está bajando el bolsillo. Por supuesto, me invitaron, me gustó la idea de poder intercambiar con los vecinos, venir a este barrio, que es el barrio nuestro, en donde venimos trabajando, pero que me parece que más importante es, de alguna forma, también escuchar a los vecinos. Yo digo algo rápidamente y después, de acuerdo a cómo está planeado, me parece que sería para que si tiene algún vecino, nos preguntará algo. Nosotros venimos llevando adelante una gestión que empezamos hace un tiempito, una gestión en un municipio sumamente difícil, muy difícil. Muy difícil porque, sin echarle la culpa a nadie, como hice yo siempre, nunca me descargué en el anterior y le dije, el que estuvo antes estuvo con la culpa de todo. Pero la verdad que recibimos un municipio muy averiado, con un montón de situaciones muy complejas, que era muy caro poder arreglarlo rápidamente. Y la verdad, ese dinero no estuvo nunca en la municipalidad. Nunca fuimos un municipio de gran recaudación y, por lo tanto, nunca fuimos un municipio rico, como suele ocurrir en los municipios del norte de Buenos Aires. Cuando asumí, en realidad, y vi las cajas municipales, me di cuenta que la situación que teníamos por delante era para el insulto de los vecinos. Entonces, le planteé a mis compañeros, muchachos, yo no sabía previamente, porque no nos habían dejado ver los números, ni las cajas, ni los libros, nos hicimos cargo tal cual estaba todo. La gente había votado, yo asumí haciéndome cargo. Sin echarle la culpa a nadie, como dije recién, les planteé a mis compañeros, muchachos, esto es mucho más difícil de lo que se imaginaba cualquier contador, abogado, o cualquiera que mirara números. Es mucho más difícil. Hay deudas grandes, hay que pagarlas, y además, hay deudas internas muy grandes. Por ejemplo, un día yo estaba paseando de Capital para acá para Lanús, y veo que Macri, el interés actual de la ciudad de Buenos Aires, ponía unos carteles amarillos muy grandes que decían tenemos 15.000 baches, empezamos a recuperar la ciudad. 15.000 en toda la capital federal. Quejándose del intendente anterior y quien había estado antes. Entonces yo vine entusiasmado y le pedí a la gente mía de los recursos, en realidad de defensa civil, que se pusieran a hacer un censo y que recorrían toda la ciudad y que nos hicieran un censo de la situación que yo recibía. Bueno, entonces, a la semana más o menos, luego de haber actuado en Tolos, las cuadrículas del distrito, me informan que teníamos 17.780 baches. La verdad, entre la sensación de salir corriendo y la sensación de fracaso previo, le planteé a mi compañero que el que se pudiera quedar conmigo tenía que estar preparado para aguantar insultos de la gente. La gente no iba a entender el proceso. Al principio, cuando gané, la gente creyó que yo era alto, rúbido y celestes. Después se dio cuenta que yo era petiso, que yo era un pie plano, que yo he hecho esto. Entonces empiezan a haber los defectos en poco tiempo de andar. Porque hay una forma de idealizar la gestión y la verdad que la expectativa de la gente era que esto lo arregla todo lo que está quedando mal, lo arregla rápidamente. Cuando uno multiplica y agarra la maquinita de calcular, se da cuenta que lo que tiene que arreglar es imposible. Un equipo intendente, música de Berazategui, que sabe muchísimo, cuando vio la situación de la luz me dijo mirá Darío, preparate, porque esto no aguanta menos de 20 años. Es una locura lo que me dejaron, está destruido totalmente, el hormigón, el pavimento sale carísimo y la verdad que en la municipalidad había poquitos camiones y encima al principio, honestamente, los muchachos, por miedo, en Corralón y en otros lugares, me hicieron un boicón muy importante me metían arena en el carburador, peregullo en el tanque, de nada, todo eso hizo que fuera tan compleja la gestión al principio que la verdad que era fuertemente para el insulto. Mis compañeros entendieron que era un momento de hacer un sacrificio y aportar, aportar el aguante, aportar coraje y salir a ver a los vecinos y contar la verdad. Hicimos eso, cuando yo empecé había una planta fáltica allá en el Corralón que estaba clausurada, me la cerraron porque contaminaba el barrio. Tuve que empezar a poner mucho dinero para poder arreglarla y empezar a tapar los agujeros de las calles. Bueno, hace muchos años empecé a poner plata pero iba a la copia. Hoy tengo un orgullo particular. Primero le sacamos a la NUS todas las deudas, no tiene más deuda la NUS. Nosotros no le debemos nada, le pagué a todo el mundo, pagué a los proveedores, pagué a los deudores y de alguna forma también empecé a capitalizar el municipio. Compré máquinas, camiones, grúas, ambulancias. Tenemos cinco desestructores trabajando y limpiando las calles en este momento de la NUS con la problemática que tienen distritos como el nuestro que muy fácilmente se inundan porque nosotros tenemos las napas a medio metro del piso y además porque la NUS es un plato, entonces no escurre bien el agua como suele ocurrir, por ejemplo, en los municipios del norte. Entonces, con ese esquema que parecía catastrófico, empezamos a avanzar y yo digo con mucho coraje de mis compañeros y desde el punto de vista mío con mucha militancia de quienes estábamos juntos, había que hablarle a la gente. Algunos entendieron y muchos no. Muchos vecinos de la NUS entendían que yo tenía la culpa de todo. Se caía una hoja del árbol, tapaba la salga, yo tenía la culpa. Entonces, esa situación se viene produciendo, pero por suerte empezamos a destrabarla de mucha forma. Esa planta fáltica me permitió empezar a arreglar muchas calles de la NUS, por supuesto que necesito seguir arreglando muchísimas más, pero ya lo que les dije antes, 17.780 baches, 17.780 baches. Trabajamos muchísimo y seguimos trabajando. A mí me quedan 1.500 baches. Me duele muchísimo los 1.500, son muy feos tener 1.500. No me aguanto pasar por las calles que todavía tienen 2, 3, 4, 5 baches en la misma calle, pero la verdad bajé de una forma impresionante la cantidad de baches. Me hubiera gustado hacerlo todo en hormigón, pero no se puede. Tiene un precio sideral. No hay ningún municipio, ni la capital federal. ¿Saben cuál es el presupuesto de la capital federal durante un año? ¿Cuánto tiene Macri para manejar en la capital en un año? 95.000 millones de pesos. Palsquera puede entrar en internet o va a ver, no es mentira, es un número real. 95.000. ¿Saben cuánto tenemos nosotros? 1.500 millones de pesos. Con 1.500 millones de pesos yo me encargo de atender los servicios que tenemos en la NUS. En la NUS las unidades sanitarias, los centros existenciales. Puede ser que a veces nos falle algún médico que no pudo venir porque se enfermó. De vez en cuando me clavan alguna guardia. Nos da mucha dificultad conseguir pediatra porque ustedes saben que es una especialidad ahora muy buscada y muy bien paga afuera, no adentro. Pero en la NUS, yo les hago un desafío. Hemos logrado que cualquier vecino de la NUS camine no más de 15 cuadras y tiene un centro de asistencia pública. Encuentra un médico gratis, encuentra un médico municipal o un hospital provincial. Y esa red que armamos en todos lados, hoy la constituye la mejor red de atención sanitaria del conurbano. Les repito, me molesta cuando tengo problemas que me falta personal porque sé que se está complicando un vecino que por enfermedad concurría atenderse. Pero les quiero asegurar que la red que tenemos de atención entre hospitales y entre las unidades sanitarias, los centros asistenciales, la sala más pero que hemos recuperado para acá, para remedio de escalada, que es otro orgullo que tenemos en la zona. Digo, el tema de la salud por lo menos le presta al vecino la atención y la cobertura necesaria. En los demás temas hay algunos que son lacerantes, son dolorosos. Lejos, para mí es el peor tema en la inseguridad, lejos es el peor tema, porque ¿saben qué? Nosotros los intendentes no tenemos ninguna ley que me permita a mí decirle a un policía detenga a esa persona, deténgala porque es un delincuente. El policía me mira y dice, ¿y vos quién es yo? ¿Y quién te autoriza a vos a mí a decirme que vos me vas a hacer detener? Vos no tenés ley atrás tuyo. Había una posibilidad que era hacer una ley en la provincia de Buenos Aires para sacar la policía desde las intendencias, desde los principios. No la votaron. La oposición entendió que era una cosa media compleja. Todo lo que sea trabar para ellos es sensacional. Total, la traba, los que gobernamos somos nosotros y los insultos vienen para nosotros. Sin embargo, tengo que reconocer que Sioni, con mucha audacia y con mucha buena inquietud, tomó la decisión de hacer policías comunales. Entonces, ahora, para nuestros vecinos de Lanús, les comento, nosotros fuimos uno de los cinco municipios. Tomé la decisión rápidamente de no perder tiempo y capacitar a muchos ingresantes de la fuerza para que tengamos una policía comunal. Si no, tendríamos que ponerse un policía comunal. En la seguridad, lo buscamos hablando recién. Tengo que venderlo recién todos los días a dar con los que se van a ir. Yo se lo puedo decir porque me vengo todos los días, me voy a trabajar y cuando vuelvo. Y se lo digo con esta angustia que me pasó varias veces. Es el hecho de estar todas las tardes pensando que no para una moto y me saqué algo. O sea, lo que yo siento todos los días es saber que si tengo que llegar, tengo que llegar antes de que cierren los negocios por el tema de pensar de que capaz me puedo salvar metiéndome en algún lugar. Y me pasó acá dos cuadras, que gracias a Dios me pueden meter en la casa de un vecino y me salve él. Pero se fueron y dispararon y gracias a Dios no me dispararon a nadie. Es el hecho de llegar y saber que si voy a llegar tarde y tener que pagar un remis para poder estar un poquito más tranquila. Pero yo le quería comentar esto que se siente todos los días porque la verdad es que es angustiante. Es angustiante estar por la calle y ver a uno o dos chicos que vengan y ya tengan miedo de que no se hagan el amor. O sea, yo sé que ustedes están en un tema todo, pero quería que lo sepan y que lo existen. Nosotros creo que todos se deben sentir de la misma manera. El hecho de entrar a casa, saber que tienen que traer el auto, a pesar de que no venga nadie, sacárselo, con todo ese sacrificio que uno hace todos los días trabajando. Porque aquí en una estación de anullo le hago un cambio en el tema de que uno no puede camper y sacar el celular que viene un y que lo saca todos los días, no veo, porque lo vivo, no hay quien me lo cuesta. Y van y se esconden, a veces se esconden en las vías, si cruzan pago y van y se van allá y nadie los agarra. Me pasó hasta en el Piñeiro, en el Raúl, estar esperando el colectivo, estaba la policía, había dos o tres policías que los mordían y no los llegaron a alcanzar. Ya sé que quizás no es suficiente lo que hay, pero quien quiera que se pueda seguir trabajando para lograrlo. Pero todos los días que lo vivo, la verdad es que eso es lo que yo no sé. No se lo quería encontrar. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Estamos acostumbrados a hacer esto. Tenemos compañeros del barrio, funcionarios nuestros que están en la municipalidad, que tienen la obligación de dar respuesta. En eso los comprometo. En eso yo siempre me comprometo. Y como la verdad que no he mentido nunca en política, no me hace falta mentir porque no creo en los políticos que mienten, todo lo que dijimos que vamos a hacer lo vamos a hacer a la brevedad. Bueno, la comunicación que tiene con la gente, importantísimo, ¿no? Cara a cara. Bueno, yo creo que esto forma parte de lo importante de poder gobernar al lado de la gente. No quiere decir que siempre nos aplauden porque hay broncas que uno las traslada en quien tiene como responsable inmediato. Y aunque yo no tenga la responsabilidad directa porque, por ejemplo, en el tema de seguridad, yo no tengo una ley que me permita a mí actuar. La ley la tiene la policía en la provincia de Buenos Aires, la tienen los jueces, los fiscales. Nosotros complementamos y ayudamos. Sin embargo, el vecino muchas veces descarga a nosotros la responsabilidad, pero nosotros la asumimos de buena manera porque entiendo lo que le pasa al vecino. Nos ha pasado a un montón de vecinos esto. Y lo que tenemos que hacer es dejar de quejarnos nosotros y empezar a actuar. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, por último, háblenle al vecino. Un mensaje. Bueno, por supuesto que la necesidad que todos tenemos es que cada día queremos vivir mejor, mejores condiciones de vida, más seguros, más tranquilos. Y eso no se le puede mentir al vecino. No se logra por magia ni de un momento para otro. Eso se logra con mucho esfuerzo, juntando de alguna forma la fuerza compartida entre la comunidad y a quienes nos toca gobernar. Lo peor que nos podría hacer es que nos peleemos entre nosotros o que nos critiquemos tanto que después dejemos de creer también en la democracia. Así que esto hay que seguir defendiéndolo en nuestra forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!